Les tengo una manera súper creativa de invertir en bienes raíces y en el episodio de hoy lo vamos a descubrir. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en NovoRice y en el día de hoy les tengo una sorpresita. Recientemente me topé, por decirlo así, ante un artículo que hablaba de una manera súper creativa de invertir en bienes raíces y lo mejor de todo es que combina el componente negocio junto con el tema de inmobiliarios y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tú puedes aprovechar esa oportunidad para tu beneficio. Ahora, la manera como vamos a hablar acerca del tema en el día de hoy es que voy a dividir el tema en dos secciones. Primero vamos a hablar de la inversión en sí y de los beneficios para el cliente y los clientes de esos clientes que eventualmente también son clientes tuyos. Yo sé que suena como un trabalengo, pero en un ratito van a ver a qué me refiero. Y una vez que entendamos el componente de qué es lo que busca ese cliente o qué busca ese inquilino, vamos a pasar al ámbito de las inversiones en donde tú aprenderás cómo tú puedes proveer una solución para ese servicio que están buscando esos inquilinos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a una al artículo para ver de qué se trata este tema. Y aquí lo tenemos. En el día de hoy vamos a analizar este artículo cortesía del Wall Street Journal y el artículo habla particularmente de los footholds. Los footholds, una inversión inmobiliaria de gran interés, conquistan a los suburbios. Entonces, antes de continuar, quiero, vamos a decir, explicarles un poco la diferencia entre un foothold y lo que es un foodcore. Entonces, los footholds son, vamos a decir, un local grande en donde uno va y encuentra diferentes tipos de comida. Entonces, en este caso, los footholds se enfocan en comida artesanal. Es decir, diferentes tipos de restaurantes o puesticos de comida que son operadas de manera independiente y generalmente tiende a ser de comida internacional. Entonces, cuando uno entra a un foothold podemos encontrar una variedad de cocinas entre la peruana, la mexicana, la pakistaní, la china, la japonesa, bueno, de todo un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que un foothold sea diferente a un foothold? Bueno, generalmente los footholds son operados por cadenas de comida. Entonces, cuando uno va a un centro comercial o a un mall, por ejemplo, uno tiende a ver comida de chipotle o una cadena de Olive Garden, una cadena de McDonald's y así sucesivamente. Esas son cadenas grandes de comida, la cual es como un poquito aburrida, ¿no? Entonces, lo que los footholds prometen aquí, en este caso, es crear una experiencia un tanto diferente. Ahora, ¿qué tan diferente es ese tipo de servicio, no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir navegando este artículo, ¿no? Entonces, tenemos aquí desde el principio los comedores, que alguna vez fueron un alimento básico, principalmente en las grandes ciudades, se están multiplicando rápidamente en los suburbios a medida que los desarrolladores buscan capitalizar el auge del trabajo híbrido y la cultura gastronómica. Para aquellos que vivían más en los suburbios y no trabajan tanto en las ciudades, los food courts era algo sumamente popular, por decirlo así, en el mundo de las ciudades metropolitanas, porque los clientes de esos food courts tendían a ser aquellas personas que iban a las oficinas a trabajar y que luego en el almuerzo ellos salían y obviamente buscaban su comida y generalmente ese tipo de cliente la busca variedad. Generalmente no busca comer comida de cadena. Al menos de esa manera es en las ciudades metropolitanas, ciudades como Nueva York o en Boston, en Washington, D.C., en el Downtown Los Ángeles. Entonces, esa era generalmente la clientela y de hecho Nueva York, la ciudad de Nueva York, era uno de los pioneros de los famosísimos food courts. Entonces, lo que está diciendo este artículo que estamos viendo en pantalla es que ahora el mundo de los food courts se ha expandido hacia los suburbios, es decir, áreas donde viven las familias, donde están las casas, donde generalmente no hay espacios de oficina debido al auge del trabajo híbrido. Cada vez hay más y más personas trabajando en casa y por ende, vamos a decir, hay más tráfico de clientela, por decirlo así, porque a pesar de que uno está trabajando en su casa, uno todavía necesita comer. Y lo que sucede es que cuando uno está cumpliendo horario de oficina desde su casa, no rinde todavía el tiempo para uno pararse, irse a la cocina y cocinar. Entonces, resulta ser más rápido y rapidito un food court, comprar la comida, comer y luego volver a la casa. Y aquí explican a más detalle lo que son prácticamente los food halls. Son un conjunto de pequeños restaurantes que suelen tener asientos compartidos y ofrecen una variedad de cocinas gourmet y étnicamente diversas. Se dirigen a clientes que están dispuestos a gastar 15 dólares en un sándwich artesanal o que quieren una comida de África Occidental o una inspirada en los mercados asiáticos. Hay aire libre. Recuerden que esas personas que tienen la capacidad de trabajar de una manera híbrida en la casa tienden a ser personas que tienen trabajos, vamos a decir, donde pagan más. Y por ende, el ingreso de ellos les rinde un poquito más y no necesariamente les importa gastar un poquito más por esa experiencia, por la comida, versus algunas otras familias que buscan, vamos a decir, rendir más su dinero y tratar de cocinar en casa. No, el tipo de clientela que va directamente a los food halls son personas que tienen el capital para gastar por la experiencia, por decirlo así, la comida y la experiencia, ¿no? Entonces, seguimos con el artículo. Como lo mencioné, los comedores prefieren los restaurantes locales, la cerveza artesanal y la decoración moderna. El crecimiento ha sido explosivo. Estados Unidos tiene al menos 364 comedores y se espera que más de 120 abran a finales del próximo año, según la empresa de bienes raíces Cushman & Wakefield, que son grandísimos en el mundo de los inmobiliarios comerciales. Esto es una buena noticia para aquellos que buscan meterse en este tipo de inversiones, porque a pesar de que ya existen 364, y opino yo que 364 comedores es relativamente poquito comparado con el tamaño de este país, ¿no? Y se espera que a finales del 2024 van a abrir 120 más, que todavía opino que no da suficiente abasto para la cantidad de personas que tenemos viviendo en este país. Así que eso puede traducirse a una oportunidad para ti. Ahora, ¿cómo es esa oportunidad? En un ratito lo vamos a cubrir, ¿ok? Eso es más de 10 veces el número de comedores que estaban abiertos hace una década, la cual quiere decir que es un campo en el que sigue creciendo, en donde operaban 35 food courts en todo el país, y una gran parte de ellos estaban en la ciudad de Nueva York y estaban dirigidas a turistas o trabajadores de oficina. Hoy en día, estos food courts están dispersos por todas partes, y para dar algunos ejemplos, comparten de un salón en Omaha, Nebraska, donde ofrecen cocina callejera nepalí y comida de Siria. Otro en Grapevine, Texas, está diseñado como para parecerse a una estación de tren y vende arepas, imagínense, arepas, bien internacional, y pechuga, así como mariscos y salsas de humos. Así como también tenemos el ejemplo del salón de comidas de Reno Public Market en Nevada, en donde tiene vendedores que venden churros, crepes y pupusas salvadoreñas. Ahora, ¿por qué les comparto esto? O sea, ¿qué tiene que ver eso contigo como inversionista inmobiliario? Bueno, tiene que ver muchas cosas. Primero, yo sé que has estado escuchando en las noticias acerca de la muerte del espacio comercial, ¿no? O de la caída de los espacios comerciales. Y estoy aquí con este episodio para demostrarte que el bienes raíces, o el real estate comercial, no necesariamente está muerto, simplemente está transicionando a un mundo diferente. Vean este tipo de inversiones como una inversión en un centro comercial. ¿Antes de qué se componía un centro comercial? Bueno, tenían un lote de tierra y tenían diferentes tipos de negocios. Estaba, qué sé, un restaurante, estaba un Home Depot, estaba un Vest Pasta en Beyond y todas esas cadenas, en donde los negocios se complementaban del uno al otro. Ahora, eso ya no está tan de moda gracias al mundo digital, que todo se está transicionando cada vez más y más en línea. Y para aquellos que, vamos a decir, no se adaptan bien a los cambios, esas personas o ese grupo de personas tiende a pensar que el mundo de inmobiliario comercial se murió, pero en realidad está transicionando. Y ejemplos como este artículo, estamos viendo que cada vez más y más puestos comerciales están transicionando de ser un local en donde se vende un producto a un local en donde están vendiendo una experiencia. ¿Y qué experiencia mejor que la de comer? Todo el mundo le encanta comer. Entonces, lo que están haciendo es que ahora están agarrando ese mismo modelo de espacio compartido, pero ahora lo están transicionando en varios restaurantes, varios puesticos de comida, y eso te beneficia a ti como inversionista inmobiliario, porque también estás mitigando ese riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Ahora, en vez de depender de la renta de un solo local de negocio, ahora puedes agarrar tu lote de tierra o tu local comercial, lo divides en secciones pequeñitas, le rentas una sección a un puestico por aquí, otra sección a un puestico por acá y otra sección a un puestico por acá. Eso es muy parecido al concepto de los mercados de comida que tenemos en Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú hay bastante de esos, en México también hay bastante de esos, pero la diferencia es que ahora estamos hablando de una experiencia un poquito más gourmet, ¿no? Entonces, eso es un componente. El artículo también habla de que ahora el modelo de negocio no solamente funciona para la gente que está trabajando en oficina, porque si te enfocas solamente en las personas que trabajan en oficina, estamos hablando de que solo vas a tener ese tráfico de consumidores en el almuerzo. Pero ese no es el caso, sino que más bien ahora están hablando de una experiencia completa que no solamente dura en el almuerzo, sino que dura hasta la cena. Y en este artículo lo cubren. Así que vamos a seguir bajando a esta sección para compartirles y ya llegamos. Entonces, habla de que para que los comedores tengan éxito, necesitan un bar popular y eventos como música en vivo o noches de trivia que atraigan a clientes más allá del público del almuerzo. Si lo dejas de 9 a 5, no estarás contento con los resultados, porque solamente vas a tener gente que va a venir a almorzar. Y eso es algo que menciona Cushman en Wakefield. Y yo personalmente, pues, soy fanática de una experiencia así, porque ahora dependes cada vez menos y menos del carro para moverte de un lugar a otro. Sí, para aquellos que viven en los suburbios, tienes que manejar hasta el food court, pero una vez que estás ahí, puedes experimentar un poquito de cada cosa. No sé si alguno de ustedes están de acuerdo con eso. Déjame saber en los comentarios a ver qué opinas. O sea, les gusta la idea de poder ir a un lugar y de repente, ay, yo quiero probar un poquitico de la comida peruana aquí, luego quiero ir por allá para comer postre de churros, y luego quiero ir por allá para ver qué está tocando la banda, pero todo dentro de un mismo local, sin tener que estar preocupada de estar manejando. Bueno, por lo menos en Nueva York está el tema de que o si encuentro estacionamiento, no encuentro estacionamiento, sino que todo se encuentra en un solo sitio. Eso es en el tema de la experiencia del consumidor. Y tú como inversionista, vamos a decir que estás diluyendo cada vez más ese riesgo, porque ahora ya no dependes de un solo restaurante que te esté pagando la renta, sino de múltiples puestos de comida que te estén pagando la renta. Y entonces, en tal caso, si a un restaurante no le va tan bien en cierto momento y no pueden cumplirte con la renta, todavía tienes otros locales que están funcionando al mismo tiempo que tienen esa capacidad de continuar pagándote por la renta. Ahora, yo sé que alguno de ustedes a lo mejor puede tener preguntas, y eso es relacionado al tema del costo, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento de capital? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los temas? Porque generalmente, cuando uno está metiéndose en ese mundo de las inversiones de propiedades comerciales, casi siempre los dueños de la propiedad tienen que también abonar algún tipo de inicial, no solamente en temas monetarios, sino también ayudar a construir la infraestructura para ese negocio. Entonces, aquí hablan acerca de esa inversión inicial. Entonces, los comedores también son una importante inversión inicial para los propietarios quienes construyen las pequeñas cocinas y compran el equipo utilizado para cada vendedor de alimentos. Es decir, que tú como dueño de esa propiedad tienes la responsabilidad de proveer que sí la cocina para ese restaurante o lo que sea que sea el equipo necesario para ellos operar el tipo de comida que necesitan para ese puesto. Entonces, aquí da un ejemplo de un food hall llamado Old North State que se encuentra en la I-95 en Carolina del Norte. Y el propietario, Tech Food Hall, también paga los servicios públicos y el mantenimiento. Es decir, que dependiendo en dónde tú estás operando y en la demanda del mercado en particular, los requisitos van a cambiar de acuerdo con el tipo de negocio, el tipo de renta que colectas o también de acuerdo al tipo de demanda, qué tanto tráfico de clientes recibes en ese lugar. Y entonces, también aquí dan la dura realidad, porque no todo es color de rosa. Entonces, aquí comparten que el salón de comida, la cual abrió el año pasado, como la primera pieza de un desarrollo de 3 millones de pies cuadrados, aún no es rentable. Según se espera, que eso cambie a medida que otras partes del proyecto, incluidas las residenciales comerciales de co-working y un hotel, entren en funcionamiento. Es decir, que están trabajando para que ayuden a ese food hall poder tener o aprovechar, mejor dicho, ese aumento o ese crecimiento en tráfico. Entonces, un tip que yo estoy sacando aquí de este artículo es que si tú planeas crear un food hall, tienes que asegurarte de que se encuentre o cerca de un lugar donde haya suficientes familias o suficiente demanda que estén en esa búsqueda de la experiencia. Recuerden que no todos los suburbios se prestan para que viva el tipo de clientela que busca pagar por esa experiencia. Hay suburbios en donde viven familias que son más humildes, que el presupuesto simplemente no les da para gastar fuera de casa en una experiencia en un restaurante, mientras que hay otras zonas en las que sí se presta para eso. Y para aquellos que están curiosos, aquí hacen mención de otros ejemplos de los originales, por decirlo así, los food courts originales. Y de hecho, dos de esas están en la ciudad de Nueva York. Una se llama Chelsea Market y el otro se llama Italy. De hecho, yo he estado en ambas ubicaciones y el concepto es sumamente interesante. Y yo sé que muchos de ustedes no necesariamente vivirán en Nueva York, pero sé que algunos de ustedes pudieron haber experimentado esa gran experiencia de estar en un food hall que no solamente busca proveer comidas, sino que busca proveer esa experiencia, no solamente en el momento del almuerzo, sino que también en el momento de la cena. Yo sé que esos food courts existen en Texas. De hecho, me topé algunos años atrás con unos seguidores que se encuentran en Texas también. Sé que ese tipo de food courts también existen en Boston y en muchas otras ciudades que poco a poco se están expandiendo. Entonces, quiero escucharte y compárteme algún food court que te llamó la atención, que de una manera u otra se asemeja a este tipo de modelos o que están haciendo algo completamente diferente para educarnos a toda esta hermosa comunidad que se está sintonizando hoy en día. Los quiero mucho. Abrazos y los veo en el siguiente video. Chaito.